¡Ya estamos de regreso con Master Carnaval 2021 en Combachi! Ya tuvimos a los ocho primeros combatientes que se lucían en traje de baño. Pero ahora llegó el momento de recibir al resto de los chicos de nuestra pata. Pero baila samba, ¿vos puedes bailar samba? No, no, ¿no puedes? Yo no bailo ni... ¿No puedes? Ni cachuyapi bailo yo. ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? Nada. ¿Ni reggaetón? No, nada. ¿Y allá con el santo? ¿Cómo bailas con el santo? No, depende. ¡Recibamos a Stephanie! ¡La Garza! Y nuestra pata de la decupada. Ella es Stephanie. ¡Impresionante! Dice ella que con dos pasos ya llega hasta el cristo de pan de azúcar. Ya hasta arriba llega. Impresionante, ¿ah? ¡Guapísima! ¡Mírala nada más! ¡La Garza! Describa lo que ve el señor Billy. Bueno, ella es la Garza de combate. Compatiente del equipo. ¡Capitana azul! La nueva Capitana azul. Hoy luciéndose la Garza. Y así sale la Garza de su pasarela. Y ahora recibimos al siguiente, que es el favorito de la casa. ¡Eres el papi! ¡Papi, papi! ¡Papi chulo! ¡Oh, Dios! ¡Cien puntos para el papi! Corazoncito, corazoncito, like. Reenviar, guardado, comentario. ¡Oh, mirá los cuadros! Está bien marcado. Por la vida, pero bien marcado lo importante. Él es el papi, Eduardo. ¡Oh! ¡Eso! ¡Papi, papi! Y ahora vamos con el siguiente. La siguiente. Ella es... La gata Oliva Naomi. Modelando con su canal. Después de tener una lesión en el radio. Una fisura. Y así modela la gata Oliva. Estuve yendo mucho al gimnasio. Me dale el brazo. Ella es la gata Oliva. Aquí a todos les toca desfilar lesionados o no lesionados para que vean que aquí están dando el todo. ¡Eso! ¡Ay, espectacular! Y ahora recibimos a... ¡Jorge! El tigre. Eso es. No ve por dónde va, pero ahí va él. Avanzando. ¿Eh? ¿Qué es eso? Él es Jorge. El tigre cisnero con su baile de alcides ahí. ¡Pum, pum, pum! Y ahora recibimos a la siguiente. ¿Qué es? La nueva, porque la vieja ya murió. Ella es Angie. La nueva Angie. Espectacular. Llega a tomarse el carnaval. De Venezuela para el mundo. Mírala nada más. ¡Increíble! Ya es Angie Metro 76 de pura Miss Combate. ¡Eso! A veces no sé si es que calambran, por eso se mueven así, pero si no, a veces también. Mira, le muestra los churros. Le dice, mira, me he hecho unos churros. Ay, mira, se le coquetea la cámara. Se le empañaron los lentes a Dexter. Y ahora recibimos a Audi. Audi que empezó la dieta y el ejercicio así, pero ¡pum! De manera dura hace un mes para estar luciendo hoy esta figura de garoto. Todo un garoto. Ahí vemos, ajá, el jurado habla. El jurado está comentando al respecto. Y dice, mira tú, parece un garotinho. Están analizándolo, viéndolo. Manda besos por acá y continúa en esta pasarela. Creo que todos han tomado curso con el mismo que le enseña a posar como a los físicos culturistas. Y cerramos con broche de oro. Ella es Norma. Norma Villeda. Modelando por allí. Mirá eso. Bonito detalle que tiene en la cabeza. Se estuvo regando toda la semana. La excampitana azul, Norma Villeda. Ahora sí, así baila, así modela. Mirá eso. Tremendo tocado que se ha hecho, ¿ah? Mira, vino decidida a ganarse. Hey, Norma, just a fan, just a fan, you blow my mind, hey, Norma. Norma Villeda. Y ahora recibimos a todos los chicos de nuevo. Y Audi. Ya salió Audi. Sí, este lo describiste también. Yo quería volver a verlo. Recibimos a Stephanie, el papi, Naomi, Jorge, Audi, Angie y Norma. Y ellos son los chicos que salieron esta vez. Audi, ahí está Audi. Así que usted vaya a ponernos en las pilas y vaya comentando qué combatiente le gusta más. En este Miss y Mister Combate Carnaval 2021, ¿quién se lo llevará? Usted quédese en sintonía con nosotros. El Dorado tiene una ardua labor el día de hoy. Los chicos vendrán en su traje especial, su traje de carnaval. En un momento, nada más, continúa la celebración Combate 2021. ¡Ya volvemos! Combate. 情況around. ¡Ya volvemos! Tựalar, porque vamos. Tost interventionión y human Más Animát留. VENVANDA.